Estos son los nuevos juegos survival mundo abierto para 2023. Hytale, un juego parecido a Minecraft en diseño general, pero con mucha más variedad de cosas y mejores gráficos claramente. Pero mira como crecen esos cactus. Lo que si la cara de los animales son un poco raras, pero comparándolo con Minecraft, tiene mejor ambientación. Un sistema de atrapa a ratas muy eficiente, con mejores animaciones de puertas, y más variedad de diseños para poner dentro de nuestra casa. La verdad que pinta bastante bueno, pero tiene muchos retrasos. Se suponía que iba a salir en 2022, o sea este año. Pero bueno, esperemos que esta vez si salga para 2023. Un año después desde que fue lanzado en PC, tenemos Project Winter para Android. No se puede considerar un mundo abierto al 100%, pero si survival. Entraremos en partidas multijugadores en donde tendremos que ayudar a nuestros compañeros o traicionarlos. Depende de nuestro rol. En cierto sentido se parece al Among Us State of Decay 3. Juego de zombies mundo abierto, mejor conocido por sus anteriores entregas. Vamos a sumergirnos en este nuevo mundo, con muchos más nuevos tipos de zombies. Obviamente nuevos gráficos y agregado de customización. Y nuevas armas. Zombiest. Un juego de Android donde tendremos que matar más zombies. El juego nos ofrece diferente variedad de equipamiento y armas que deberemos ir desbloqueando por cada nivel. Con un gameplay bastante sencillo de entender, vamos a adentrarnos en este mundo posapocalíptico y matar zombies sin parar. Aún no tenemos mucha información sobre este juego, pero Ark 2 la va a romper en 2023. Teniendo en cuenta sus anteriores entregas, creo que el próximo juego va a superar todas nuestras expectativas. No Way To Die. Un juego survival mundo abierto de Android de zombies en el cual deberemos mejorar nuestro bunker y defenderlo de oleadas de zombies. Y son muy rápidos. No tiene mucho más. Farmeo intenso de materiales y un buen sistema de sigilo. Se la reclavia al zombie. Lightyear Frontier. Un juego donde manejaremos este robot con multifunciones que nos permitirá recolectar, construir, modificar y literalmente vivir a nuestro antojo en este mundo extraterrestre. Con diversos misterios por descubrir. Podremos jugar multijugador hasta 4 jugadores y disfrutar de esta genial experiencia junto con tus amigos. Project Arrival. Un juego shooter de tercera persona en donde formaremos parte de un humano en un mundo posapocalíptico lleno de aliens. Con muchos voces que tendremos que enfrentar. Y unos gráficos. Increíbles. Mira lo que es esa moto pa. Bitcraft. La mejor combinación de Valheim y Zelda. Un juego de MMO sandbox en el cual podremos crear nuestra propia ciudad y obtener diferentes tipos de habilidades que iremos mejorando a medida que vayamos practicando. Es decir que si combatimos demasiado con la espada, mejoraremos en ese aspecto. Bueno, igualito a Valheim. Además podemos crear clanes que a posteriori pueden llegar a ser un imperio gigante. Un juego que seguramente será muy competitivo y lleno de estrategia. The Day Before es un juego mundo abierto de zombies bastante parecido a lo que sería The Last of Us o Day Z. Tendremos distintos tipos de estadística, como temperatura, energía y sed. Con un realismo que impresiona, vamos a poder jugar en cooperativo con nuestros compañeros y vivir una verdadera experiencia de supervivencia. A ir reparando la rueda. Genial. 100% realista. The Relics. Un survival horror mundo abierto en el cual tendremos un grupo de compañeros para investigar lo que está pasando en la tierra. Podremos construir, craftear y explorar solo y en cooperativo. Utilizando el poder de la electricidad y el agua, podremos jugar con las distintas mecánicas con el fin de sobrevivir en este vasto mundo lleno de radiación. Así que hasta acá el video. Ahora toca esperar a que salgan estos juegos para probarlos. Se pueden suscribir para ayudar al canal. Y ahora sí, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!